Soy Adriana Urbina Aguilar, académica, profesora e investigadora de la Facultad de Enfermería y Nutrición, militante por Movimiento Ciudadano y fundadora de dos asociaciones civiles. Parte importantísima, el empoderamiento y los derechos humanos de las mujeres y los seres humanos. Una parte importante para generar estos cambios es una frase que dice la congruencia. La congruencia que no es más que el reflejo de lo que hacemos y lo que hablamos. Esa parte elemental que nos va a permitir justamente generar esas alianzas estratégicas, esas alianzas inteligentes que juntas como mujeres podremos lograr tantos retos que aún nos enfrenta nuestra vida cotidiana.